Vale, hoy os traigo un vídeo que lo traigo porque creo que es necesario que vosotros lo veáis conmigo, lo compartamos juntos y reaccionemos a la vez O sea, es increíble, he visto solo unos segundos y me he quedado tal que así Por eso creo que este vídeo os va a gustar un montón, es 100% el mejor editor del mundo porque vamos, lo que vais a ver a continuación es increíble de verdad No sabía nada acerca de este jugador pero bueno, después de ver este vídeo vais a quedar pillados y increíble de verdad El jugador que os traigo hoy se llama Raider404, tiene un canal de Youtube que es Raider464 y de verdad, sinceramente, yo creo que es de lo mejor que he visto en muchísimo, pero muchísimo tiempo Fíjate que hay mucha gente buena en el Fortnite y tal, pero que dicen de esta manera de verdad, creo que no me voy a quedar flipando desde hace ya mucho tiempo Y mira que, mira que Fortnite lleva ya dos años Así que gente, dicho todo esto, si queréis alguna reacción más, ya sabéis que nunca he traído un vídeo de este estilo a mi canal, pero bueno, voy a traerlo a ver que tal Y si queréis un vídeo de este estilo ya sabéis gente, un like, una suscripción y ahora sí, sí, dentro de la acción Vale gente, pues estamos dentro de su canal y tal, y bueno, como veis aquí hay un montón, pero muchísimos edits Y bueno, aquí tiene uno de un millón y pico, que era el que os iba a enseñar, pero me acabo de dar cuenta que hace una semana subió iEditFast O sea que edita rápido, la verdad que, cuidado Voy a callarme y vamos a ver que hace este hombre, de verdad 3, 2, 1 Vale, todo normal de momento Eso ya no es normal Me parece bestial Vale, a ver A ver, madre mía, pero que burrada hermano Ala, ala, ala Encima, encima que tiene que ser un pro tío, aparte Increíble, me quedo sin palabras Edita, edita súper rápido El tiempo que tengo que estar jugando y sobre todo dedicándole a editar Porque, guau, que burrada tú Ala, 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 ala Pero basta tío, basta Vaya tela, que burrada hermano Que burrada Sinceramente Increíble No había visto nunca a nadie editar de esta manera De verdad lo digo No lo digo por cumplir o tal Lo digo totalmente en serio Ya sabéis que yo soy sincero siempre y tal Y de verdad que Increíble Aparte que es buen jugador y tal Increíble Me parece Fascinante Que burrada Estoy flipando Lo matará pico Y encima se salva Cosa importante de este jugador a decir Juega en ordenador obviamente Para construir así Bueno, se ve abajo a la derecha Y bueno, como estáis viendo Pues no sé Será inglés o algo por el estilo Pero de verdad Esto es una burrada impresionante Construye con teclado y ratón Y de verdad Sinceramente Creo que es de lo mejor que he visto en construcción Diría que el que mejor Construye de todos Pero a lo mejor hay alguien más No sé De momento Que haya visto con mis ojos El mejor es este Tiene pinta de que debe estar mucho tiempo Pero en el modo creativo Aparte también se ha creado Se ha creado su propio mapa de creativo De edición y construcción y tal Y la verdad que Ahora hay que probarlo sí o sí Porque hay que construir como este hombre Qué burrada Qué burrada O sea, lo ha encerrado con la pirámide Madre mía, qué edición, tío De verdad Ya me gustaría a mí editar así Qué burrada, tío Es que Es un abuso Aparte que mete de cada francazo Aunque ese tampoco era muy difícil Porque estaba parado y tal Pero bueno Ahí se ha trabado Pero bueno Rápidamente consigue la altura Vaya tela Ala, 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 ala Alá Increíble, increíble Es que no sé cómo puede editar Una persona tan rápido De verdad lo digo O sea Yo Llego un momento que Pienso que lo hago tan rápido Que es que Ya no sé ni lo que estoy haciendo ¿Sabes? Si me equivoco Que es lo más normal que suele pasar Pero es que lo que está haciendo este hombre O sea, es que está Literalmente Es que no sé cómo lo hace, tío Estoy flipping ahora mismo Actualmente estoy flipping Ahí está Ahí está Un GG Y ya estaría Y si os gustan estas reacciones y tal Ya sabéis que no suelo hacer este tipo de cosas Bueno, últimamente sí que estoy hinchando el canal de reacciones Pero es porque Yo que sé Porque no lo veo mal tampoco Entonces, bueno Pero si queréis que traiga alguna reacción A algún jugador o algo Decídmelo Decídmelo Pero vamos No creo que vuelva a hacer más Sino que este Lo tenía que compartir Si o sí Pero depende de vosotros Y le da Y le da headshot Tócate las cojones Ese, bueno Ese estaba más quietecito Pero bueno Igualmente hay que darle, ¿sabéis? Increíble ¿Qué edición, tú? Parte bestial Es que esta parte, tío Me parece bestial Venga, dale Ahí está Y se los carga a todos Si es que Aparte de construir bien Mata bien Tiene buntería como ninguno Vaya tela, tú Me podrías dar a mí un poquito, ¿no? Qué burlado más grande A pico Yo creo que esta gente Es que deberían Deberían banearlos En Fortnite o algo Porque son tan, tan buenos Que Es que no puede ser, tío Increíble ¿Pero qué ha hecho, tío? Si es que no me da cuenta ¿Qué ha hecho? Vaya tela, tú Ahí está Le caza uno de ciento y pico Y a ver qué hace ahora Venga, editar Edita Y Reconstruye otra vez Y ahí está Y lo tiene al lado Facilísimo De verdad, este hombre Es muy bueno Eso en Cuando quedaban tres personas Han hecho una altura enorme Pero bueno Igualmente Se puede permitir, ¿vale? Ahí está A ver, a ver, a ver Trampa, trampa Y te vas A Wisconsin Por ejemplo Vale Le queda Supuestamente uno Qué burrada No me lo creo No me lo creo O sea Le ha construido tanto paredes Como trampas Y todo lo han cerrado Y luego Vaya tela Increíble Me parece bastante Abusivo esta persona A ver, este jugador Me parece Bastante abusivo De lo bueno que es El Raider este De verdad lo juro, ¿eh? Es muy bueno Y gente Para finalizar Os voy a enseñar Al mismo jugador Pero enseñando las manos O sea, que va a ser increíble Vamos a darle, pues 3, 2, 1 Vale, vamos a ver Qué burrada Mirad las manos, tío Ahí la Este hombre tiene que ser Un genio en todo, ¿eh? Mira Esto me parece bestial Esto me parece bestialísimo Increíble Sobre todo Fijaros en la mano, tío El teclado tiene de lado y tal Pero es que es una burrada Mirad La virgen Increíble este jugador, ¿eh? Increíble Increíble A ver, a ver, a ver Bueno Construye con Construye con Con las teclas Pensaba que construía con Con el ratón y tal Pero no Con las teclas Construye con F1, F2 O sea Increíble Mis 10 Una barbaridad, ¿eh? Lo de este hombre Si es que ¿Qué vamos a hacer Contra el mejor jugador del mundo? Si es que no se va a hacer nada El mejor editor del mundo Perdonadme Pero vamos Que poco le faltará Para ser el mejor jugador del mundo ¿Sabéis? Increíble Vale, Dela Si es que Ni es lo que está haciendo, tío Si es que No sabrá ni él Lo que está haciendo De verdad Es que lo hace tan bien, tío ¿Cómo lo ha dado? Vale, Dela Que burrada más grande Y bueno, gente Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Ya sabéis Si queréis que reaccione Alguna Esta es la pareja Que reservó su primer viaje juntos Vale Después de este pedazo de fail Continuamos Si queréis que reaccione algo más Decidmelo aquí abajo en los comentarios Ya sabéis Un like se agradece un montón Y sobre todo una suscripción Y ahora sí que sí No me enrollo mucho más Espero que os haya gustado un montón este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chau